Ay, Carlos, eso que mi papá te acaba de decir que todavía estoy enamorada de ti, es mentira. ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Ya decía adiós. Si a Raúl le dijiste su boda que... Lo siento. Lo siento, lo siento. No, no, no te preocupes si tienes toda la razón. Si a Raúl le dije lo que le dije y todavía siento lo que siento, ¿cómo podría estar pensando en ti? Ni que fuera una veleta. Pero tú sabes, por un momento tu papá me descuadró con esa bromita, ¿eh? Ay, mi papá tiene cada ocurrencia. Es que es un personaje. Sí, lo es. Lo es, Dios mío. ¿Quién se lo ocurre? Ay, yo no me voy a volver loca, te juro. Bueno, bueno, pero aquí en Tres Rases hay algo que creo que sí debería saber. Don Bruno vino a buscarme para pedirme que interrumpa tu matrimonio. Ese tipo es un idiota. Sí. Sí. ¡No vayas a romper! ¡Tú tampoco! Bruno, no sé si te has dado cuenta, pero este vestido ya lo usé en el matrimonio de Raúl. Sí, no me había dado cuenta. Y usar dos veces un vestido no va con mi filosofía de vida. Bueno, usar y lavar mis pañales desechables tampoco van con mi filosofía de vida. Pero tengo que hacerlo. Brunis, ay, lo siento, pero... Pero esta situación está insostenible. Mira, Susu, no sé, pero algo me dice que hoy se acaban todos nuestros problemas. ¿No lo va a poner en su sitio? ¿Y hacer una escena en la vía pública? ¿Qué ha pasado? La señora Francesca acaba de ver a su novio pasándola muy bien con la señora Charon. Ya le expliqué a don Alejo, pero de corazón me hubiera encantado que todos estuvieran en la fiesta. Lo entiendo, pero por cómo terminaron las cosas entre Grace y Nicolás es lo mejor, así. Y de todo corazón, sinceramente deseo que las cosas entre tú y doña Francesca funcionen. Y van a funcionar, ¿eh? De maravilla, te lo garantizo. Bueno, me alegro mucho por eso y ya que no voy a estar en la ceremonia, felicidades. Gracias. ¡Pendencieros, calaveras, sinvergüenzas! Pero, Monserrat, ¿qué? ¡Ah, ah, no se la busca muerta ahora! Pensar que mi madrina tenía razón es usted una fingidaza. ¿Me explicas? ¡Ah, ah, claro! Hace el mal y después se va como si nada. ¡Monserrat! ¿Por qué tienes que complicarlo todo, eh? Siempre me deja lo más difícil explicarte las cosas a ti. ¡Explicarme nada! A quien tiene que explicarles a su novia. Ella los vio en su... ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jejeje! Creo que ya se le quitaron las ganas de casarse. ¿Dónde está Francesca? Arriba. ¿Qué se siente matar a la gallina de los huevos de oro? No me digan que ahora voy a tener que darle las gracias a la serpiente andina. ¿Franchesca? ¿Ya te cansaste de reír con Charo? Mami, mami, no te puedes poner así, por Dios, no. Es el día de mi matrimonio. Estoy nerviosa, alterada. Y para colmo, insegura. ¿Insegura por qué? Porque estaba hablando con Charo. Fue tu ex. Fue mi ex, pasado. Ya fue, ya pasó. Pero esa mujercita es capaz de aparecerse en plena ceremonia y decir cualquier barrabasada. Justo ahí quería llegar. ¿Por qué no sabes todo lo que me contó Charo? Entonces vino Monserrat a enredarlo todo. Solo me queda decirte gracias, papá. Gracias, muchísimas gracias. Estuviste a punto de dejarme como una mujer que no sabe lo que quiere y que se mete en las relaciones de otros. Pero yo solo quería darte un empujoncito para que te acercaras a la felicidad. Pero yo soy feliz, papá. Ah, no parece. Soy feliz. Ya, trata de decirlo sin apretar tanto los dientes. Eres imposible, ¿no? En estos momentos Carlitos hubiera tenido una tremenda indecisión porque ¿qué hago? hubiera dicho, ¿no? O la vieja platuda o mi primer amor. Y como él no necesita la plata, hubiera venido corriendo a tus pies. Sí, claro. Y doña Francesca mandándome a su ejército de abogados acusándome de robarle al marido. Bueno, si ese es el precio de tu felicidad. Ay, papá. Y felizmente que no nos invitó Carlos. Bueno, tampoco hubiéramos ido, ¿no? Y menos aún con la presencia de la innombrable. ¿Qué? ¿Nicolás va a llevar a esa mujer? Sí, Melvin. Me... Me lo dijo Carlito. Al final lo lograste, Dari. Bueno, es que esa gente es muy ambiciosa. Venderían a su madre por un pollo a la brasa. Cuando la defesio del viejo ese escuchó los bonos de la reforma agraria, uy, vieras cómo le brillaron los ojos. Dios mío. Y de ahí a convencer a su hija, fue pan comido. Y pensar que estuve a punto de llamar a Miguel Ignacio para que me ayudara con el problemita. No te rebajes. Él solito se va a dar cuenta de lo que le conviene. Y va a venir corriendo a pedirte perdón. Ahí está. Ahora sí, mira la foto, mira la foto. Enérgico, enérgico, sí. Saca la jeta así. Enérgico, como si estuviera despidiendo a Lucho González. Así. Muy bien. Va. Ahí está. Muy bien. Ay, ya pues cuéntenme, cuéntenme. No, no, no. No te lo podemos decir. Todavía. Ese tipo de secretos no le hacen bien a mi integración familiar, Plin. No se mueren de ganas de saber todo lo que la señora Francesca le está diciendo al doctor Churro. No se oye nada. ¿Cómo van a discutir en voz baja? A lo mejor no están discutiendo. ¿Pero qué tonterías hablas? ¿No te diste cuenta cómo se puso White Mother? Ya, ya, ya. Estuvo un puto de cáncer. Ya, ya, calma, tranquila. No nos pongamos nerviosos. En cualquier momento el chigolosa al espectorado. ¿Me parece o estoy escuchando algo? A mí también me parece. Ay, yo. Pero eso no son gritos. Son risas. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué forma es esta de entrar a mi cuarto? ¿Que no están peleando? ¿Y por qué tendríamos que pelear? Carlos me estaba contando algo muy gracioso. ¿Cómo no reírme de tamaño? Estupidez. ¿Y entonces lo perdonó? No hay nada que perdonar. Pero lamento saber que los malos hábitos, la cizaña y la codicia se han asentado en esta casa. ¿Tienes algo que decir, Bruno? Bueno, sí, está bien, pero la manera que este hombre subió las escaleras nos hizo temer lo peor. Carlos no me ha hecho daño. Ni tampoco te lo haré, mi amor. Bueno, tengo que alistarme. Te espero abajo. Ay, qué bueno que no se canceló la boda. Me muero por ponerme mi vestido. Bueno, me voy a supervisar todo. Voy a ver cómo Isabela supervisa todo. ¿Y yo? Tú deberías irte de esta casa para nunca más volver. ¿Qué es eso de ofrecerle plata a los González para que arruine mi boda? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Quién te dijo eso? Pero, ay, Dios mío. Es que sabes una cosa. Y que, yo, yo quiero, exijo, exijo que una confrontación con ese calumniador. Y yo, no, yo mejor me voy. Pero, ¿por qué permito que se quede en la casa? Porque eres muy buena. No, soy una tonta. No, eres más buena que Monserrat. Ay, por favor. Espérame abajo. Ya, Coroza. No, soy una tonta. No, soy una tonta.